Estamos ahora con la doctora Iris Cardona para la revista Medicina y Salud Pública. Ella es la subsecretaria del Departamento de Salud, encargada del proyecto histórico de vacunación en el país. Saludos, doctora. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad, por la invitación. Óigame, doctora, no empezó este lunes la vacunación, a pesar de que había mucha esperanza de que sí ocurriera. Hubo hasta un anuncio de que iba a ocurrir en el Ashford. ¿Qué pasó en el hospital? Realmente el plan establece que la vacunación empezaba mañana, el día de mañana, y eso estaba pautado así para hacer al unísono los 65 hospitales de Puerto Rico. De hecho, con unas instrucciones que había dado el propio gobierno federal, lo que es el Departamento de Salud y Recursos Humanos del gobierno federal, que había establecido que la vacunación comenzaba el día 15 de diciembre, que es mañana. O sea, que empezamos aquí y empiezan en todo Estados Unidos. Sí, eso siempre fue la fecha. Había en el plan de distribución, había unas fechas aproximadas. Nosotros esperábamos recibir parte de esta entrega de vacunas durante el día de hoy. No sabíamos en qué momento. Y parte va a ocurrir todavía el día de mañana. Y hay una tercera entrega que va a ocurrir el día miércoles. Entonces, viendo todo eso y tratando de ser justos y que todos los centros hospitalarios tuviesen la oportunidad de comenzar al unísono, aunque no terminen a la vez, se dispuso que las entregas iban a ocurrir bien temprano mañana. ¿Qué sucede? Y que la Guardia Nacional se comprometió a empezar en horas de la madrugada y terminar antes del mediodía los 65 hospitales de Puerto Rico. El hospital Ashford tiene una solicitud de una, lo que se llama una bandeja completa de vacunas, 975 dosis, a diferencia de otros hospitales que son entregas más parciales, 200 dosis, 312. Por lo tanto, esa bandeja, al ellos tener con su propio congelador, su propio freezer a menos 80 y no tener que abrir la caja, se decidió entregárselas hoy, pero la instrucción y el compromiso era que la vacunación para todos se empezaba mañana. ¿Y por qué? Usted me va a preguntar por qué. Bueno, porque hay unas preparaciones que tienen que darse. Estas vacunas vienen con un sistema, algo como si fuera un GPS, y hay una plataforma que se llama Bitrax, para darles rastreo a dónde llegan, dónde están, y cómo se reduce, cómo se va utilizando el inventario. Eso todavía no está en sistema hasta hoy, a entrada de la noche. Así que de eso se trata esta instrucción de que todos fuéramos al unísono en el día de mañana para que todos los sistemas estén en place. ¿A qué hora empiezan este martes? Bueno, la distribución comienza a las 6 de la mañana. Se espera que para el mediodía todos los hospitales hayan recibido los más lejanos a los puntos de distribución las entregas. La totalidad, sacando el Ashford, que recibió vacunas congeladas, porque van a su freezer, y ellos empiezan a sacar del congelador lo que van utilizando, lo que van necesitando. Las entregas parciales de los otros centros hospitalarios van a temperatura de nevera, que entonces ellos pueden empezar a vacunar, inmediatamente las reciban. Pero eso estaba planificado de esa forma aquí. Quizás hubo algún problema de comunicación, algún problema de emoción, y fotos, oportunidades de fotografía y redes sociales, pero nuestro plan siempre fue el día 15. Doctora, ¿cuál es el hospital que más vacunas va a recibir? Los hospitales van a recibir en esta primera fase de acuerdo a la cantidad de empleados que tengan. Van a recibir lo suficiente para poder vacunar a todos los empleados que en efecto hayan aceptado vacunarse. Escuché que algunos hospitales no van a vacunar a todo el mundo a la misma vez, sino que van a tener turno. Sí, la mayoría de los hospitales van a recibir desde dos entregas, o sea, el 50% en una entrega, y a los seis días, el próximo 50%, hay hospitales más pequeños que podrían recibir una tercera parte, una tercera parte, una tercera parte en periodos de seis días. ¿Y por qué ese periodo de seis días? Porque la cantidad de vacunas que se les entrega, ellos la tienen que administrar en cinco días. Al sexto día recibirían la próxima entrega. ¿Cuántas vacunas estamos recibiendo para estas entregas de los hospitales? Bueno, el día de hoy se recibieron, se recibió una parte, esta semana debemos recibir 30.225 dosis de vacunas. Que son las vacunas de los hospitales, básicamente. No, ese personal es un poco más, llega a cerca de 40.000, pero la semana próxima recibimos otra entrega para completar hospitales, o sea, la partida de hospitales, y empezar a distribuir a lo que son los centros de atención primaria, lo que conocemos como CDT, o centro de salud primaria, o centro 330, que son cerca de 200 facilidades. ¿Y ahí hay cuántas vacunas, si recuerdas, la cifra? No tengo la cifra exacta, pero lo que está propuesto en el plan cubre a todos los profesionales dentro de estas facilidades. Una vez esa distribución se haga y comience la vacunación, entonces va a haber otros ejercicios de vacunación dirigidos a todo profesional de la salud que no esté ligado a un hospital, a una facilidad hospitalaria, sino a aquel que trabaja en su oficina propia o hace otro tipo de trabajo, pero que es personal de atención de salud. Así que esta semana manejaremos. En este momento lo anunciaremos. O sea, que en estos momentos, básicamente, usted está manejando 32.000 vacunas esta semana. Esta semana, con cerca de 60.000 la semana próxima de la compañía Pfizer. Y si la vacuna de Moderna, que es la segunda compañía, en efecto es autorizada en la fecha de jueves o viernes, pues tendríamos unas 60.000 dosis de la compañía de Moderna, en adición a las 60.000 de Pfizer, la semana que viene. O sea, que serían 120.000 más las 30.000 de hoy. Estaríamos hablando de 190.000 vacunas. Correcto. Y la última semana de diciembre tenemos pautada otra entrega más, pero esas órdenes todavía no se han puesto. ¿Y es de Pfizer o de vacuna? De ambas. Bueno, de ambas y la de Moderna resulta que es autorizada. En total, debemos estar recibiendo para cuando termine diciembre, debemos haber recibido un total de 205.000 dosis de vacunas de Pfizer y 145.000 dosis de vacunas de Moderna. Para un total de casi 345.000 o 350.000 dosis. Cuando termine diciembre, se habrán administrado 340.000, 45.000. Se habrán recibido y estarán en proceso de administración, porque recuerden que esto es, dependiendo de la facilidad, puede vacunar 100 personas en un día o 200 o 500. Así que se deben haber recibido. Tenemos la capacidad de que no se dañen en los congeladores y se van a utilizar de aquí a la primera semana de enero, probablemente. ¿Cuándo es que van a llegar a distribuirse a los 11 centros de los que nos habló recientemente el Ayudante General de la Guardia Nacional? Sí, esas también se contempla que una vez la vacuna moderna sea autorizada, de esa primera entrega, que son como 60.000, se han reservado para el primer site de Guardia Nacional para que puedan empezar tan temprano como la semana de Navidad. Yo tendría que darle una fecha realmente aproximada, porque esto hay que hacer ajustes según nos vayan llegando las vacunas, pero está pautado que el primer site que abre Guardia Nacional es esa semana de Navidad. Puede ser el 21, puede ser el 22 de diciembre, eso habrá que hacer sus ajustes, pero todo se está moviendo en esa dirección. Y van a trabajar en Nochebuena y Navidad. Vamos a trabajar, siempre que haya la oportunidad de ofrecer esta herramienta de prevención, vamos a trabajar. Ciertamente tenemos una oportunidad de salvarnos, de protegernos, de evitar ser víctimas de esta infección que ha cobrado ya la vida de más de mil puertorriqueños y no la vamos a dejar perder. Doctora, el gobernador electo nos habló de que para febrero él espera a ver que se hayan vacunado todos los maestros, todos los consejeros, todo el personal del Departamento de Educación. Esa es una meta alcanzable y con qué vacunas se cuenta para eso, con estas primeras 300, casi 350 mil, o ese es un otro cargamento. Bueno, parte de estas 300 sobre 350 mil pudieran alcanzar para iniciar la vacunación del personal de educación a todos los niveles. Es una meta alcanzable. Hemos puesto, ¿verdad? Toda nuestra fuerza en dirigirnos a que todo este trabajador esencial, todas las personas que son fundamentales para que la sociedad funcione, incluyendo los trabajadores de educación, se vacunen lo antes posible. Pero es un proceso y es un proceso que tiene que ser ordenado. Nuestra meta es que para febrero eso esté, si no completado, pues ha alcanzado una gran parte de esa población. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre el potencial de daño de estas vacunas, alegado potencial de daño en el caso de los pacientes alérgicos? Porque he escuchado varias versiones de especialistas de la salud. Por ejemplo, hay algunos que me han dicho si se puede poner, hay que consultarlo con su médico, el que sea alérgico grave, ¿verdad? Alérgico en estas condiciones muy difícil. La doctora Coelho de Novello dijo que se las ponga a todo el mundo y que lleve el medicamento que usan regularmente para la alergia, porque estas vacunas pueden provocar problemas alérgicos igual que cualquier otra vacuna. Igual que cualquier otra intervención médica. Y la realidad es que en los estudios de investigación clínica con más de 40.000 pacientes no se vio una señal de alarma de que provocaran más eventos alérgicos que lo que ocurre en la población general. En realidad cualquier intervención médica o una aspirina le puede provocar una reacción adversa alérgica severa a una persona. El Comité Asesor en Prácticas de Vacunación emitió unas recomendaciones puntuales mirando esas posibilidades y ellos establecen que es una precaución que ellos recomiendan que en esta primera etapa las personas con historial de reacción alérgica severa tipo anafilaxis a cualquier medicamento inyectable u otra vacuna se tenga la precaución de esperar a que se tenga más información antes de decidir vacunarse. Sin embargo aquellas personas que tienen como yo que soy alérgica a los colorantes como quizás mi esposo que es alérgico a los crustáceos personas que puedan ser alérgicas a huevos o a otras proteínas que la alergia que les provoque sea urticaria sea no sea esa reacción anafiláctica de shock realmente esas personas se pueden vacunar se deben vacunar y vamos a tener la precaución de tenerlos en un tiempo de observación o sea no dejanlos salir del área de vacunación hasta que hayan pasado de 15 a 30 minutos en general todo el mundo se debe vacunar aún los alérgicos con las debidas precauciones para estos específicamente son repita los de los que son alérgicos al huevo no las personas alérgicas a diversos alimentos se pueden vacunar se deben vacunar los que son alérgicos o tienen historial de alergia a dosis de vacunas previas por ejemplo le dio anafilaxis cuando se puso la vacuna de influenza y jamás se la ha vuelto a poner le dio anafilaxis cuando le dieron una inyección una administración de X medicamento intravenoso ahí es que existe esa precaución y esos les estamos diciendo que en esta primera fase no recomendamos que se vacunen hasta que tengamos más información y eso está sujeto a los eventos que hubo en Inglaterra ¿verdad? que dos personas que tenían ese historial de alergia bien bien severa que ellos cargaban en su bolsillo el medicamento y en efecto desarrollaron un evento de anafilaxis y como tenían su medicamento pues pudieron salir bien pues estamos esperando que se tenga más información a ver si esto es un issue o no es un issue bueno de hecho esa me parece la precaución más razonable y más razonada pero también aquí hay diversos tipos de cosas y tengo que preguntarle ¿verdad? distintos tipos de ideas y de prejuicios y de cosas que yo he escuchado y que a lo mejor usted ha escuchado también número uno que nos están usando de conejillos de India específicamente a los puertorriqueños porque esta vacuna es peligrosa y que por eso nos la están enviando a nosotros en grandes cantidades para que nosotros nos vacunemos y como nosotros somos puertorriqueños ahí breguemos con eso dígame eso no es verdad la vacuna se probó en estudios clínicos en más de 6 países con más de 40 mil personas que participaron en estos estudios de investigación clínica actual y más de 43 mil en más de 150 lugares de investigación o sea los llamados clinical trials la vacuna ha sido autorizada para utilizarse en todos los estados y territorios de la nación americana y la vacuna ahora mismo está siendo distribuida hoy llegó a todos los estados y territorios de la nación americana con la meta de que al unísono se empiece un programa de vacunación en el día de mañana que es 15 de diciembre no es cierto no es cierto que se va que se hayan enviado más vacunas a Puerto Rico que a otros sitios no es cierto no es cierto por otro lado y esto pues me imagino que se va a sonreír como se está sonriendo ahora pero hay versiones que son de ciencia ficción verdad y otras que son como de de una visión religiosa a mí me parece que equivocada pero yo no soy teólogo y extremista las de ciencia ficción que como usted mencionó un GPS verdad que van a rastrear pues que entonces que le pongan la vacuna pues está marcado digitalmente y le siguen el rastro y saben no verdad había uno de los médicos que había uno de los médicos que entrevistamos este fin de semana que decía bueno pero es que la mejor forma de uno quedar rastreado es hablar por el teléfono así sí queda rastreado eso sí tiene GPS y usted lo carga todo el tiempo claro así que eso no es cierto no y el otro es que es como un sello verdad que hay gente que dice que esto es el fin de los tiempos y que esto es como un sello usted se acuerda de la historia esta del 666 que lo van a marcar eso tampoco es cierto no no es cierto es una herramienta de prevención en el pasado actividades como esta cuando hubo las epidemias de polio en los años 60 se logró salvar la vida de miles de personas en aquel entonces en su mayoría niños en este momento histórico que nos encontramos se está afectando más la población adulta de adultos mayores por lo tanto la vacunación va dirigida en sus comienzos a esos grupos ¿por qué no a las mujeres embarazadas doctor? típicamente desde los años 70 que hubo una situación con un medicamento que provocó anormalidades en los bebés de las mujeres que lo tomaron estando embarazadas que llamaba talidomida la droga pues desde ese entonces no se realizan estudios clínicos con medicamentos nuevos de ningún tipo a mujeres embarazadas siempre se espera a tener información que yo te puedo decir al día de hoy este estudio de la compañía Pfizer aunque no matriculó mujeres embarazadas si había mujeres en edad gestacional y un grupo de ellas resultó que fueron vacunadas sin saber que estaban embarazadas o que quedaron embarazadas en la inmediatez de haber recibido la vacuna ese grupo de pacientes se está siguiendo a largo plazo a ver cómo terminan estos embarazos hasta ahora no ha habido mayores problemas y lo que esperamos es que en la eventualidad sí se haga una recomendación este formal de que la embarazada se vacune sin embargo este comité asesor en prácticas de vacunación considera lo que la FDA nos dice pero considera la data de cómo se mueve la enfermedad y los daños que causa y se reconoce que el embarazo es un factor de riesgo para tener enfermedad severa por lo tanto ellos nos han dicho que y está escrito en sus recomendaciones que si una mujer está embarazada pero pertenece por ejemplo en este caso en esta primera etapa al grupo de profesionales de la salud y tiene un riesgo de exposición debe tomar la decisión de vacunarse pero es una decisión clínica e individual de cada paciente o sea que no le van a negar la vacuna si ella no se les va a ofrecer la decisión de la embarazada la sociedad de ginecología lo que es el colegio de obstetra y ginecólogos americanos y lo que es la sociedad de medicina perinatal han hecho sus recomendaciones por escrito y han dicho que las embarazadas deben ser consideradas en el grupo que se vacuna doctora cuando se van a vacunar los niños cuando tengamos estudios que demuestren eficacia y seguridad en esa población por ahora dentro de los pacientes pediátricos 16 años adelante o sea no no es no es previsible el momento hay estudios ahora llevándose a cabo en pacientes de 12 años o si eso sale todo bien pues vendrá la indicación y eventualmente se moverán a grupos más pequeños pero fíjense fíjense que la enfermedad es más terrible en la población adulta así que yo no tendría mayor reparo en que salga la data o los datos de estudios correctamente hechos en la población pediátrica para vacunar a mis pacientes pediátricos doctora hay pacientes por llamarlo de alguna manera quizás ese no es el término clínico adecuado frágiles por condiciones y tratamientos que están recibiendo pacientes que están recibiendo quimioterapia que tienen cáncer deben vacunarse pacientes en tratamientos inmunosupresores pueden vacunarse pacientes que tengan enfermedades crónicas subyacentes deben vacunarse pacientes que tienen una enfermedad aguda cualquier enfermedad aguda con síntomas en el momento pueden vacunarse pero deben esperar a sentirse mejor para recibir la vacuna porque ciertamente es un reto a su sistema inmunológico o sea si por ejemplo ha recibido una quimioterapia en el día de hoy pues lo justo es esperar por lo menos dos semanas y entonces recibir la vacuna pacientes de diálisis deben vacunarse se deben vacunarse pacientes con VIH deben vacunarse se deben vacunar pacientes diabéticos se deben vacunar pacientes con hipertensión se deben vacunar pacientes con enfermedad crónica de vías respiratorias se deben vacunar ustedes han calculado cuánto cuesta todo esto y la otra pregunta es quién lo está pagando bueno la vacuna curiosamente la producción de esta vacuna es más económica que otras vacunas que ya conocemos y se mercadean por ahí como decirte las vacunas de tecnología recombinante como es la vacuna hepatitis B o la vacuna del BPH el costo yo no tengo un número que me diga cuánto cuesta cada dosis porque esto lo ha comprado o precomprado el gobierno federal para todos los ciudadanos de sus 50 estados y territorios el proceso de administrar una vacuna o sea establecer esta operación que va a ser la guardia nacional estos sistemas de información para asegurar la segunda dosis en los pacientes incluso el ejercicio de tener la persona hacerle las preguntas de vida limpiar el área preparar la vacuna inyectarla y luego registrar toda esta información ciertamente tiene un costo y alguien lo debe pagar se ha establecido tanto por la la agencia esta de Medicare centros para Medicare CMS y se ha acordado con todos los seguros médicos que ese costo de administración lo van a pagar las compañías aseguradoras y ya está estipulado y establecido incluso el plan del gobierno el plan de salud del gobierno Puerto Rico vital el costo de la operación pues ciertamente lo asume el estado el programa el departamento de salud tiene un programa de inmunización por los últimos 25 años ha funcionado y es quien establece toda la vacunación en las pautas de vacunación en los niños y el programa de inmunización ha recibido una vamos a decir una asignación de fondos para correr esta operación que ha permitido que más personas estén trabajando en la plataforma los sistemas de información y en orientar a todos los profesionales de la salud y al público en general doctora el departamento de salud tiene recursos pero a veces uno sabe que no tiene todos los recursos que debería tener ¿cómo van a bregar con esta situación? ¿van a destinar todos los recursos humanos quiero decir? ¿qué van a hacer? no, afortunadamente tenemos colaboración de todos los sectores mire esto no se esto no se ideó ayer nosotros llevamos meses trabajando meses coordinando la coordinación con la Guardia Nacional existe desde hace meses esta cosa de este plan de logística pero de igual manera hemos tocado las agencias de gobierno lo que es la industria farmacéutica lo que son las compañías de seguros de salud las organizaciones de base comunitaria como la coalición de vacunación las sociedades profesionales como el colegio de médicos el colegio de enfermería y todo el mundo de alguna manera ha querido colaborar con nosotros doctora ¿está llegando el momento o llegó el momento ya de estar preocupados sobre la forma en que se están llenando hospitales con pacientes? estamos preocupados hace tiempo ahora mismo hoy ¿en qué situación estamos? bueno los hospitales en general en general todo el grupo de hospitales todavía la ocupación se mantiene cerca del 67% cuando mire los datos la ocupación de intensivo ayer había alcanzado general el 70% la ocupación de intensivo 70% hoy estaba en 67% porque eso varía pacientes tras pacientes salen sin embargo si sabemos que hay algunos hospitales en unas áreas específicas de la isla donde tienen más problemas están más llenos no son todos los hospitales de Puerto Rico por eso cuando sacas el promedio pues tiene 60% de ocupación pero a lo mejor tienen un hospital que ya está en el 100% sabemos dónde están se han establecido pautas para ayudarlos sabemos que tenemos como ha dicho el secretario de salud ventiladores que se compraron que están realmente a mí me gusta decirle a las personas no te expongas no nos enfermemos no esperemos llegar al hospital ni al ventilador porque si pasas esa puerta por mejor que te traten no tenemos una garantía absoluta que vamos a salir así que ahora tenemos a nuestra disposición esta gran herramienta de prevención y yo me propongo convencer a las personas de que es el momento de utilizarla los hospitales los hospitales que están más llenos están en las zonas metropolitanas en San Juan en el norte tenemos el área norte en la zona metropolitana y tenemos el área de Caguas que hay un hospital que está bastante afectado Ponce y Mayagüez y Fajardo no ellos están bastante están estables han aumentado si tú comparas con hace dos meses atrás pero no no han llegado a nivel crítico están conscientes ustedes de la amplia promoción y divulgación que tienen que hacer porque yo estoy sorprendido de la cantidad de gente que me ha dicho tengo dudas sobre ponerme la vacuna es normal eso es normal es una experiencia nueva es normal te puedo decir que nosotros ya hemos tocado hemos educado a más de 12.000 profesionales de la salud para que nos ayuden a llevar el mensaje que de igual forma que encontramos personas y comentarios en las redes que nos dicen tengo duda que se la ponga primero el gobierno que se la pongan primero sellos la realidad es que todos los días tenemos cientos de llamadas de personas preguntando cuándo me toca a mí y dónde la consigo esta mañana tuvimos una reunión donde participaron farmacias y nos dijeron es que las personas están llamando para hacer cita de antemano para cuando les toque así que también hay una parte de la población que sí ya ha aceptado este y decidido que se va a vacunar los médicos en general están convencidos doctora o hay resistencia en algunos los médicos en general están convencidos yo tengo 13.000 certificados otorgados en el curso de vacunación contra COVID y tuve presencia en la estuvimos en la convención del colegio de médicos que se celebró hace apenas una semana atrás la participación fue de más de 3.000 médicos y los comentarios después de la presentación todos fueron muy buenos gracias doctora ojalá que usted tenga éxito porque si usted tiene éxito y que me imagino que todos tenemos éxito me imagino que usted no va a terminar en diciembre este trabajo o sea el país puede contar con usted para enero febrero marzo abril el país va a contar conmigo donde me necesiten sí es correcto y este trabajo se va a terminar cuando en mayo junio este es la vacunación supone que para el verano tengamos la mayor esta cantidad de personas vacunadas y se establezca una transición a dar el servicio de vacunación contra COVID como se dan los servicios de vacunación de las demás vacunas de una manera rutinaria ese es el plan puede haber ajustes en el camino de nuevo yo insisto que va a estar el factor limitante es la producción de la vacuna que esté disponible todo el tiempo que tengamos inventario llegando todas las semanas y así completaremos llegaremos a los objetivos que tenemos trazados si migramos a servicios de vacunación de rutina como lo hacemos con la vacuna de influenza con la vacuna de pulmonía con la vacuna contra el polio en el caso de los niños pues estaremos ofreciendo esos servicios según se hace con las demás vacunas esperemos que sea así gracias Iris Cardona muchas gracias es la subsecretaria del departamento de salud mi nombre es Luis Penchi estoy aquí para revista de medicina y salud pública porque la ciencia es noticia con la vacuna de dentro deamen que se ha en la vacuna